Sí, exactamente, fue buen día Mariela, fue la última del primer periodo, entramos en recesos ya hasta el primer jueves de agosto. Bueno, presentaciones de proyectos, ¿qué es lo que expusieron los demás concejales? Sí, varios proyectos, la creación de un banco de datos de donantes de sangre, entre todas de relevancia, y varias propuestas más, acompañando a tener al COET, y si bien es cierto, como establece la carta orgánica, salimos en recesos hasta el primer jueves de agosto, pero quedamos pendientes a lo que fuese por lo que estamos en pandemia. Bueno, usted como presidente del consejo, ¿se está dirigiendo siempre acá en los controles del ingreso a Mosconi? Sí, casualmente estoy como intendente interino, porque el intendente municipal viajó a Salta, también es inherente y referente a su función, ¿no? Y entonces quedé un canto de él, digamos, y estábamos revisando justamente lo que es los retenes, ¿no? ¿Cómo se está haciendo el control? El control normalmente estamos trabajando preventivamente, llevando tranquilidad también a los vecinos, que estamos las 24 horas acá en lo que es el asesor norte, ¿no? ¿Se pone barreras a cierta hora en ingreso a Mosconi? Sí, a partir de las 21 a 22 cerramos ya con las barreras, y bueno, restringimos ya el ingreso a lo que es salida y entrada, ¿no?, del pueblo. ¿Se está haciendo el pedido de papeles, los registros de cada vehículo que ingresa, si son de localidades cercanas o de otras provincias que vienen a la localidad de Mosconi? Todos, todos los papeles, todos los permisos para circulación que tiene cada vehículo, lo que es de mercadería y artículos precederos, tienen hasta las 15 horas para ingresar, de hacer su descarga, lo que viene en la zona roja, se lo acompaña con el mueble policial, se le toma las medidas necesarias que tienen que tener los empleados de las casas de comercio para bajar la mercadería, ¿no? ¿Se ha redactado alguna multa? Hasta el momento no, hasta el momento no. Ayer se produjo el secuestro de un vehículo, bueno, que contaba sin documentación, que estaba entrando por una parte, un paso vecinal, ilegal, digamos, que estaba cerrado, se lo detuvo y, bueno, se produjo a los papeles que tenía, no tenía ningún papel, así que se produjo al secuestro del vehículo.